La construcción de una clínica para personas trans, una planta de asfalto. Continuar con el Cine Cosmos, un museo interactivo infantil de Iztapalapa, la conclusión del Hospital Coajimalpa y ampliar la infraestructura vial. Para ayudar a desahogar el tráfico que se genera a los alrededores del aeropuerto, son algunas de las apuestas del gobierno capitalino en la propuesta del presupuesto 2019 en materia de obras. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, en conjunto con el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteba, explicaron cómo se distribuirán los 18.126 millones de pesos que están solicitados a este rubro a los diputados locales. Se construirá un puente vehicular de circuito interior y Galindo y Villa. Será de 2 kilómetros de longitud para que ayude a desahogar el tráfico dado que el aeropuerto se quedará en la Ciudad de México, informaron. También puedes leer, chicos y grandes disfrutan de la pista de hielo en el Monumento a la Revolucións. Destinará un presupuesto inicial de 270 millones de pesos pero la inversión completa será de 900 millones de pesos. Esteba informó que junto con el puente que ya existe, que va hacia Terminal 2, van a determinar el número de carriles y la construcción del puente tardará 12 meses en su ejecución. Otro puente en circuito interior se proyecta frente a la central de Abasto también el próximo año, con una inversión de 180 millones de pesos y en una segunda etapa se guiará hacia el eje 6 sur. La construcción de la nueva clínica para personas trans costará 600 millones de pesos pero hasta ayer se desconocía su ubicación. También ampliarán la línea 5 del Metrobús y las estaciones El Caminero y Félix Cuevas de las líneas 1 y 3 con una inversión de 195 millones de pesos. Asimismo se ampliará la planta de asfalto en 2 hectáreas. Recomendamos, rechazase en baum recorte para el metro además al 60% de la red vial de la capital del país se le dará mantenimiento correctivo con la aplicación de 100 millones de pesos. En las acciones que estamos implementando está una mesa de trabajo en conjunto con el sistema de aguas, porque uno de los problemas también que percibimos de la ciudadanía, es que se abren, se están reforzando unos drenajes o líneas de agua y se deteriora, dijo Esteba. Sobre la reconstrucción, Seinbaum informó que en dos años finalizarán la mayor parte del trabajo y al finalizar su administración ya deberá estar todo reconstruido. En otro tema, negó que ya esté aprobado el proyecto del predio de la Sedena ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón donde se construirán edificios lujos para financiar la Guardia Nacional. Me corresponde defender a la ciudad, entiendo las necesidades del gobierno federal y necesitamos hacer compatible este tema, pero nos corresponde defender que no haya más tráfico en constituyentes que coincida con la normatividad de la ciudad, comentó. Policía Seguridad, en lo que más gastará Seinbaum en 2019. Policía Seguridad, en lo que más gastará Seinbaum en 2019.